Hola César, ¿cómo estás? Bien, 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 cansado, sin sueño, bueno, con mucho sueño la verdad, emocionado, contento, con muchas sensaciones todavía a flor de piel, pero la verdad estoy muy contento, ¿sí? Y aquí apoyando a una de las amistades que te deja las estrellas bailan en hoy, ¿no? Sí, la verdad es que Alex es uno de mis hermanos, fíjate que es algo muy curioso, cada proyecto a mí me ha regalado uno o dos hermanos en los cuales sigo viendo y este proyecto, yo no sé si es porque ya tenía como algún rato que no hace nada en Televisa, pero de verdad que me hice entrañables amigos, compañeros y Alex es uno de ellos, platicamos, cotorreamos, o sea, echamos desmadre Y ahorita en un momento tan especial, a huevo, que tenía que venir a apoyarlo, efectivamente Hoy veía en la mañana un live de Carlos Spacer donde todos mostraban el cuerpo, ¿no había de repente como esa competencia o era todo hermandad? ¿Cómo era la relación entre ustedes? Híjole, e insisto, de verdad, el camerino de los hombres era todo un desmadre, cabrón Sí, claro, pero era siempre así y de verdad a veces estábamos en puro pinche boxer y todos, me explico ese tipo de cosas A Carlos, que es muy ocurrente, dijo voy a hacer un live, pero es así como se vive el camerino de los hombres Y luego las niñas se metían al camerino y los hombres y decían, ¿por qué no? Hombre, aquí está la fiesta, cabrón La pasamos muy bien, todos, todos de verdad, como que entendimos que la competencia era afuera, ¿no? Cada uno teníamos nuestro tiempo a cuadro y nuestro tiempo para hacer lo que habíamos ensayado ya bastante tiempo Y sabíamos que la competencia no era con nosotros, sino era afuera o era con nosotros mismos, ¿no? Porque, pues, ante los jueces, pues, ¿qué les puedes decir o qué puedes hacer? No hay competencia Y eso es lo que se ve, de verdad, hasta unos mismos nos amarrábamos las agujetas, nos acomodábamos el zíper Para ayudar Totalmente, fue muy bonito, nos prestábamos la ropa, los cintos, el calzado, entonces, era muy padre, era muy padre Oye, ¿qué sentiste hoy? Que, bueno, fuiste la pareja eliminada, que venías como con esas ganas de llegar a la final Y, pues, desgraciadamente, pues, no se pudo lograr, pero, ¿qué te deja de enseñanza esta experiencia? Mira, la verdad es que yo gané muchísimo, gané muchísimo, o sea, principalmente gané trabajo Ahorita, de verdad, tengo varias propuestas muy padres de trabajo Antes del repechaje yo ya había hablado con Andrea porque tenía estas propuestas Y, principalmente, me dejó trabajo unos amigos, amigas Bueno, mi corazón, Marisol, que la adoro, la extraño mucho A Liz, que ya es de la casa, ya tiene su recámara en casa Y a otros amigos y otros compañeros como Alex, como Carlos, Miguel, Cintia O sea, de verdad, yo gané muchísimo Y estamos en pláticas con Andrea y con otras cosas Bárbara Torres, que mañana concretamos cosas Voy a hacer, imagínate, la oportunidad de seguir haciendo cosas con compañeros muy padre, ¿no? Entonces, yo estoy feliz Yo, la verdad, si te soy sincero Evidentemente, si me preguntas, yo te digo, yo quería terminarlo Pero me quedo feliz porque yo hice todo lo que tenía que hacer Ponerse al nivel de una bailarina profesional, mundial, como es Liz Vega Pero hacer las líneas que yo hice, hacerle las cargadas que yo le hice Nadie le había podido, o sea, por algo me pusieron con Liz Nadie le iba a poder hacer las cargadas que yo le hice Hicimos un split completamente arriba, lesionados Hoy en el ensayo de la mañana estábamos dopados Y ella se accidentó Y así le prohibieron bailar Y se quitó el collarín y salió y bailó Digo, imagínate, ¿qué es lo que gano? Nada, tantas experiencias Un aprendizaje enorme Tanto de alma como de baile, cabrón, ¿no? Entonces, yo estaba muy feliz, yo estoy muy feliz ¿Me dices, definitivamente, nos puedes compartir un poquito de ese trabajo Que ya viene en puerta, o todavía no? Es que lo iba a cerrar hoy, pero lo voy a cerrar mañana ¿Qué es lo que pasa? Que como ya pasó esto Yo tengo que hacerme un chequeo mañana justamente Voy a hacer una resonancia para ver Que yo tanto puedo, que tanto mi cuerpo puede resistir Porque de verdad estoy muy lastimado Estoy muy lesionado Entonces, mañana nos sentamos con Bárbara Algunos productores y vemos Si cerramos esto Y entonces ya lo puedo decir Porque si no, no puedo No puedo quemar yo el proyecto de nadie, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que voy a hacer teatro Eso ya está Y el reality lo veo el miércoles Este que ya lo tenía en propuesta Y entonces necesito también platicar con mi productora, mi jefa Porque es cambiar de televisora Y ahorita es un revuelo Pues dejamos de estar pendientes César, muchas gracias No, gracias a ustedes De verdad, gracias por el espacio Por tu tiempo Porque no sabes lo importante que son ustedes para nosotros Para llegar hasta la gente Que de repente nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces, gracias Y seguramente te voy a estar compartiendo los proyectos que ya están ya Claro que sí, muchas gracias César A ti, adiós